Es acá donde tiene su origen. En el cantón Cerro Verde del municipio de Berlín, Usulután, se encuentra el beneficio Tecapa, con un clima agradable y rodeado de hermosa naturaleza. Acá, desde hace 21 años, se produce café. El proceso del café suele dividirse en diferentes etapas, desde la corta del cafeto hasta la distribución del producto, pero existe un café que se considera de alta calidad. Nosotros comenzamos desde la semilla, seleccionamos nuestra semilla, luego hacemos el semillero, la planta tarda 90 días en germinar, de ahí, este es como el segundo paso, pasarlo al vivero, y preparamos nuestro sustrato, un sustrato especial, seleccionamos la planta que vamos a pasar a la bolsa, una planta que tenga una buena raíz, porque este es el futuro de nuestra finca. Pero hace falta más para lograr un café de gran calidad, asimismo lo afirma José Mejía, caficultor con más de ocho años de experiencia. Lo que hacemos para tener una buena recepción de uva en el beneficio, lo que hacemos es sugerirle al personal de corta que ellos seleccionen la uva desde un principio, o sea, si el café en el corte lograron sacar un verde, que ese verde lo separen aparte, si sacaron un café inmaduro que sea rojo, ese también aparte, para tener una calidad de uva especial, que nosotros podamos darle un proceso requerido. Eso quizás a lo largo de nosotros, ya cuando llega al área de beneficio, nos brinda tener una mayor calidad, no solo sacar cantidad, sino que también calidad. Las breves que usted usa, si Popacamara, Borbones, todos esos son factores que incluyen en lo que es la calidad. De ahí vamos a la etapa, pues, que todo ese procesamiento, hasta el húmedo y el seco, como lo despulpé, como lo sequé, si fue arrebatado, fue lento, fue con sombra, todos esos factores son un factor súper clave si tú quieres lograr una buena tasa al futuro. Un proceso así de complejo y trabajado, con tanto esmero, es valorado no solo por consumidores nacionales, sino también en otras partes del mundo. Es el mercado de Estados Unidos, entramos al mercado, bueno, este año, Canadá, entonces, Norteamérica, entramos a Australia, Japón, Corea, casi que toda Europa y Medio Oriente. Esto es, como todo en la vida, lo bueno, pues, cuesta, es mucho de perseverancia, de cuidado y estar encima de las cosas y, pues, si hay pasión, pues, todo se puede lograr, sin duda. Pero hace falta un paso más para llegar a degustar una buena taza de café, la preparación final, para la cual los baristas son expertos en esta área. Tenemos que entender de que el café es una fruta, entonces, si está en óptima maduración, nosotros podemos sentir esos frutales como a cerezas, tenemos también florales como jazmines, tenemos especiados como a pimienta gorda, como a nuez moscada, entonces, todos esos sabores juntos forman la complejidad de taza que nosotros estamos esperando de un café de calidad. Samir Barahona, TCS Noticias. TCS Noticias.